Hay una emoción máxima en el fútbol. Lleva Zárate por derecha. Buen partido. Zárate engancha hacia adentro. Muy bien Zárate. Viene al centro. Cabezazo para Boborín. Peligro. Le va a pegar a la izquierda. ¡Lol! Golazo al ángulo. Impresionante. Y se llama gol. Va a venir al centro. Está llegando Pereira. ¿Qué pasó? Penal. Eso es penal. Eso es penal. Y nadie, nadie lo grita como él. Se prepara Gotti. 12 pasos. ¡Patea! ¡Gol! Descuenta Instituto Gotti. 9 minutos del segundo tiempo. José Marcela Muñoz. El relator al que le sale voz de Mina cuando grita gol. Va a tirar al centro. Entra al centro. ¡Cabeza Sos y tarda! ¡Gol! ¡Vamos! Los Andes 1. Gol, boicero. ¡Golazo! Un fenómeno torrino lalingológico. Desperfecto psíquico. José Marcela Muñoz. El relator al que le sale voz de Mina cuando grita gol. Relator exclusivo de Fútbol Hasta los Juegos.